Cada vez son más personas que incursionan en proyectos de emprendedurismo en Pérez Celedón y toda la zona sur de Costa Rica. Es por eso que el apoyo por parte de las autoridades de comercio es mayor. Y es que los proyectos que se abren campo en la región tienen un buen potencial para llegar a los mercados internacionales. Una gran oportunidad para que estas personas, que un día comenzaron con un sueño, lo puedan llevar a toda una realidad. Tienen oportunidades interesantes para ir a los mercados internacionales, una gran mayoría de todos estos proyectos. Así que yo los invito a que les den seguimiento a cada uno de ellos. Nosotros, como ustedes saben, nos comprometemos a escribir una hoja de ruta con cada uno de los participantes de cada región, no solo con los ganadores. El participar y ganar es importante, pero es parte de un proceso. Esto nos permite tener visibilidad real sobre lo que está sucediendo en emprendimiento e innovación. Las facilidades de financiamiento es uno de los aspectos en los cuales se está trabajando con fuerza para que estos proyectos puedan dar el paso siguiente en su pretensión de crecer. Y sobre todo, poder nosotros facilitar el acceso al financiamiento que ocupan los emprendedores y los pequeños y medianos empresarios para poder hacer escalables sus negocios. Y de ahí que estemos trabajando de una forma tan directa y tan fuerte con el sistema Banca para el Desarrollo, con otros partners como el INA, el MEIC y partners privados que han entendido la importancia de sumarse a este tipo de iniciativas. El trabajo es continuo y esperan que más personas se unan en todo este engranaje de producción y comercialización. Han venido siendo constantes en el proceso que estamos llevando adelante, así que esperamos poder ir sumando más gente, más gente que quiera alinearse en este esfuerzo que estamos haciendo para promover y facilitar el emprendimiento y la innovación en las zonas regionales. La zona sur es una región con alto potencial de emprendedurismo. Parte de estos negocios irán a la rueda de Chiriquí en el mes de agosto.